No escucho. 8 y 10. Son las 8 y 10. Voy a comenzar con una pequeña oración para poder dejar todo esto en las manos de Dios. Ok. Una vez. Oración de la mañana. Oración de la mañana. Los motivos de la oración por la paz en todo el mundo, especialmente por los países que sufren el desastre por la guerra, para que todas las personas que vivamos sea un proceso de conversión moral y espiritual continúe por el bien de la sociedad. Para el que pronto termine la pandemia y mejora las condiciones de salud y las vidas de las personas que más lo necesiten. El tema hoy, el sufrimiento es necesario. El tema C. Sé fuerte en los debates en la vida. No te desanimes. Si te visita el sufrimiento en tu persona o en las personas queridas, el sufrimiento, además de purificarnos, perfecciona nuestra fuerza interior. Ninguno puede aprobar el año sin dar el examen. Nadie puede progresar sin sufrir en el examen de la naturaleza, que verifica si que realmente sabemos que somos fuertes soportando los dolores. Entonces, esa sería el día de hoy, la enseñanza que tenemos que ser fuerte porque a veces el sufrimiento es necesario para pulir. Termino con una oración. Señor, gracias, te damos por esta mañana. Bendice esta clase. Bendice todo lo que se vio hacer, Señor. Todo lo que vamos a hacer lo ponemos en tu mano. Ténos la fuerza para enfrentar los sufrimientos, las pruebas que estamos pasando, Señor. Señor, sabiendo y conociendo que cada cosa que pasa es para nuestro bien, para perfeccionarnos. Gracias por todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Yo sé que usted va a estar con nosotros todo este día miércoles. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ay, perdón, perdón. Apodo la cámara. Ya, Palacio. ¿Me escucha, Palacios? Palacios. Palacios, ¿me escucha? Ya, Palacios. ¿Qué pasa? ¿Por qué llego tarde? Estoy dormido. Exacto. Ya, ayúdeme con eso, por favor, Palacios, porque el día de mañana que nos tocaría geometría, geometría, Palacios, Palacios, Palacios. Usted también está en geometría, así que no me gustaría que usted llegue tarde. Así que, Palacios, mañana yo inicio a las ocho. Así que no está a las ocho, automáticamente yo no lo dejo ingresar. Otra cosa, es importante las clases, si usted no está en las clases de recuperación, usted no puede dar el examen, automáticamente se prueba. Eso lo aclaro, ¿no? Es obligatorio las clases. El día de ayer, no, perdón, usted no, incluso fue el día antes de ayer, creo que fue el día lunes, porque ya estuvimos martes. El día lunes yo leí a conocer a su representante, bueno, no que le diga a conocer, le pasé la información por el acta de compromiso, que necesito que usted la imprima y que me la envíe. Esta vez, yo voy a hacer lo que es un grupo. En realidad no he hecho porque tenía problemas con el modo, pues ya creo que se solucionó, sí. Ya se solucionó. Yo voy a hacer un, ¿cómo se llama eso? Sí, un subgrupo, así como está en las pruebas. Recuerde que las pruebas de exámenes, de supletorio, se hacían eso. En el caso de acá. Bueno, se hacían eso. Y de ahí usted, y ustedes tranquilamente pueden encontrar ahí las asignaciones. Ahora, si usted se quedó en tres materias, yo le mandé tres documentos. Uno de estadística, uno de geometría y uno de razonamiento. Si usted se quedó en dos materias, yo le mandé las dos materias. Por diferente, tuve la amabilidad de poder hacerlo materia por materia. Si que usted coge y sube y usted ve una asignación en el supletorio, qué sé yo, de geometría, por favor, por el amor de Dios, suba el compromiso de geometría. No me suba todo en el mismo documento. ¿Ok? Si me expliqué, Cruz. No lo escucho. ¿Si me expliqué? Sí, Próximo. Perfecto. Palacios, ¿si me expliqué, Palacios? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces, suban solamente eso. Lo van a subir en la asignación de modo que en la mañana, hasta el curso de la mañana, lo van a estar habilitando. ¿Hasta cuándo lo pueden subir? Hasta el día de mañana. Igual creo que así sí me lo han pasado. No le voy a mentir. Sí veo que me están pasando incluso, bueno, Palacios no. Había alguien que me va a pasar en este grupo por WhatsApp, que ya lo tiene firmado. Lo suben. Y por favor, por favor, por favor. Sé que eso es muy tedioso. Por favor, suban en PDF. Suban en PDF. Suban en PDF. ¿Ok? Yo los tengo todos ordenados, por si acaso. Aquí los voy a compartir pantalla para que ustedes mismos vean cómo yo tengo ordenados mis cartas de compromiso, que son bastantísimas. Mira, aquí está. Son todo esto. En el caso de ustedes de octavo, aquí está. Yo me tomé el tiempo. Cruz, Palacios, Rodríguez, Eilín. Hacerlo paso por paso. Hacerlo por materia. Es decir, Cruz me va a subir en el caso de la carta de compromiso de estadística en estadística y el razonamiento en razonamiento. Son dos materias que él se quedó. Lo que sí le va a pedir en PDF, chicos, lo va a molestar en PDF. Igual yo le voy a estar cambiando el nombre, pero sí que ustedes pueden, así como hasta aquí. Octavo, Raya, Cruz Oliver, Raya, Espacio, Estadística, Raya, Carta de Compromiso. Sí que puede. Igual a eso yo le cambio el nombre. Lo cambio el nombre. Eso sí no lo voy a hacer estricto, ¿no? Entonces, yo sí lo que sí le voy a pedir en PDF, porque eso lo tengo que mandar a las autoridades. Y las autoridades, tengo que mandarle bien presentado. Así que eso sí. Eilín, una pregunta. Eilín, ¿usted se quedó en estadística? Eilín. No la escuché, Eilín. Si quedó algo, no la escuché. ¿Por qué le digo a Eilín? Porque yo tengo, hasta donde tengo entendido, usted en estadística no se queda. Se queda en geometría y en razonamiento. ¿Ok? Déjeme ver. Entonces, ¿por qué? Porque en esta hora, esta hora es, déjame confiar un momento, déjame confiar un momento. En esta hora, Eilín, es exactamente la clase de refuerzo para estadística. El día de mañana es geometría. Las personas que se quedan en geometría se conectan mañana. Y el día viernes es para razonamiento. A ver, Eilín, 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 Eilín. No, Eilín, en estadística no se quedó, Eilín. Así que, tranquilamente, Eilín, usted se puede desconectar, no hay problema. Y el día de mañana se conecta. Así que descansa nomás. Mañana se conecta, por favor, Eilín. Eso sí le digo. Ocho en punto. Igual que Palacio, que llegan a atrasado, ocho en punto. Así que no, no lo dejo ingresar. Ok, gracias, Eilín, puede salir. Bueno, para seguir con ustedes, el examen, no sé si hay, no creo que no. Bueno, como saben, el día, la próxima semana son los supletorios. Ya la próxima semana, esta semana terminamos lo que es la clase de recuperación, dándole los temas, indicaciones. Y la próxima semana son los supletorios. Yo tranquilamente le estaría dando el horario, pero son tres días. Son lunes, martes, miércoles. Lunes, martes y miércoles. Son tres días de supletorios. De esos tres días, lunes, martes y miércoles, ustedes pueden conectarse solamente con las horas de supletorio. Termina su examen y la próxima semana se van. Y se hagan de vacaciones y que pasen. Es que esperemos que sea que sí. En el supletorio no se presenta documento, no se presenta nada de eso. En el remedial sí, si se queda en remedial, usted sí tiene que hacer los trabajos en remedial, esperemos que no. Y bueno, presentarlo en abril. En abril se toman los remediales. De aquí ustedes sí que pasen la siguiente semana, ya se van de vacaciones hasta el mes de mayo. La primera semana de mayo que es un inicio de clase. Así que todo el mes de marzo, de abril, tiene lo que son ustedes vacaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las pruebas matemáticas, como ustedes saben, yo tomaba lo que es procedimiento. Esta vez no. Esta vez no tomo procedimiento. Solamente serán con opciones múltiples. Si usted elige mal o señala mal una respuesta, automáticamente se le pone sed. No hay opción de presentar procedimiento. No, profesor, me caí, reviste mi procedimiento, caí está mi procedimiento. No, simplemente usted va a señalar la respuesta correcta y eso tendrá puntos. Si que señala la respuesta correcta, tiene sed. Las preguntas están fáciles. Ya le voy a estar dando los temas. Mínimo tiene que sacar siete. Si que saca menos de siete, automáticamente pierde la materia y se va a remediar. No sé qué más decirle. Le voy a decir otra cosa. Se me pone. En fin, bueno. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta con el caso del examen? Porque igual las mismas indicaciones que yo doy las dan todos los docentes. Las mismas indicaciones. El tiempo es una hora. Y apenas que termine, yo le estaría dando. Así que pasó o no pasó. Rápidamente para no... Para que ustedes ya se vayan tranquilos. Porque ahí ya me sale calificado. Así que nada más vamos con los temas rápidamente. Voy a editar para que, por favor, ustedes copien. Para que no... No estén cómodos. Este tema, repito. Este tema no hay... No hay ejercicios. ¿Qué presentar? Si hay ejercicios, resolver. Pero no hay que presentar. Ya depende de ustedes. Estadística. Yo el día de hoy doy todos los temas. Y la próxima semana ustedes me van a... Se va a presentar en el subjetor. ¿Ok? Entonces, ahora sí. En octavo B. El tema en estadística. Tengo. Ah, ya. O sea, ese es quimestral, por supuesto. No es parcial. No solamente que los temas que yo di. No, son todos los temas. El primer quimestre, el primer parcial. Hasta el segundo quimestre, el tercer parcial. Son seis temas en total. Anoten, por favor, que eso sí les voy a estar pidiendo. Por favor, anoten. Primer... Primer tema. Primer tema. En estadística. Conociendo a la estadística. Escriban, por favor. ¿Qué? Conociendo a la estadística. Y aquí... Aquí va a ir lo que es una pregunta. Incluso la adelanto. Una pregunta. Para que ustedes vean lo que es una pregunta. Y esa pregunta es de concepto. Una pregunta de concepto, especialmente de estadística. ¿No? Número dos. Tema número dos. Tabla de distribución de frecuencia. Tabla de distribución de frecuencia. Exactamente. Exactamente aquí lo que va a ver es media, mediana y moda. Va a ver dos preguntas. Una pregunta le voy a estar preguntando lo que es la media. Otra va a ser lo que es mediana. Repito. Tabla de distribución de frecuencia. El tema número dos. Tabla de distribución de frecuencia. Repito el primer tema. Conociendo las estadísticas. Va a haber una pregunta en el examen. Que es concepto. En el segundo tema. Se llama tabla de distribución de frecuencia. Que es media, mediana y moda. Aquí va a haber dos preguntas. Ya. En la tercera. En el tercer tema. Gráficos estadísticos. Gráficos estadísticos. Aquí va a haber dos preguntas. Dos preguntas. Dos preguntas. Esperemos un momento. Un momento. Esperemos un momento. Sí. Me quedo con la... Un momento. Ya prendo la cámara. Ya. A ver. Disculpen por eso. Ahora sí. Entonces. Palacios. Repítame por favor el primer tema. ¿Cómo se llama el tema? ¿Y cuántas preguntas hay? Conociendo la estadística. ¿Cuántas preguntas hay? Una. Perfecto. Muy bien. Cruz. El segundo tema. ¿Cuántas preguntas hay? Ya. Dos preguntas. Ya. Dos preguntas. Perfecto. El otro tema es gráficos estadísticos. El tercero. Y va a haber lo que es dos preguntas. Dos preguntas. Que eso lo vamos a explicar el día de hoy. Dos preguntas. En el caso del cuarto tema. Son las medidas de tendencia central. En esto de lo que es un tema. Un tema. El espacio muestral. El espacio muestral. Que va a haber dos preguntas. Dos preguntas. Dos preguntas. Y probabilidad que va a haber dos preguntas también. Repito nuevamente. Gráfico estadístico. Que es el tercer tema. El cuarto tema. Son medidas de tendencia central. Que ese es un tema. Un tema. Espacio muestral. Que hay dos. Perdón. Una pregunta. De medida de tendencia central. En el espacio muestral. Va a haber dos preguntas. Y la probabilidad. Que el último tema. Va a haber dos preguntas más. ¿Ok? Me quiero concentrar rápidamente. En los gráficos estadísticos. ¿Por qué? En los gráficos estadísticos. Chicos. Gráficos estadísticos. Si que yo les digo. Rápidamente. Que se yo. En tres países. En tres países. La población. En cuatro países. En cuatro países. Hay una población. Hay una población de. Pongo así. Que se yo. Vamos cogiendo Ecuador. Ecuador. Perú. Colombia. 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 Y Venezuela. Venezuela. Ecuador. No sé. Voy a tirar números. De verdad. Desconozco actualmente la cifra. Pero está más de los 17 millones. Voy a poner 18 millones. 18 millones y medio. 18 millones. Perú. Desconozco la cifra. Voy a poner. Qué sé yo. 40 millones. Así que son bastantes. 40 millones. Colombia. Desconozco la cifra. Repito. Voy a poner. 35. Y medio. 35 millones y medio. Y Bolivia. Y Venezuela. Desconozco la cifra. La verdad. Pero voy a poner. Qué sé yo. 52. Millones y medio. Ok. Supongamos que yo tengo eso. Yo le pido. Realizar lo que es. Un análisis. Un diagrama. Más que todo. Se utiliza diagrama de. O perdón. La de pastel. La de pastel. Y le pido. Cuál es el porcentaje. De cada uno. Ustedes que van a hacer. Primero. Tienen que encontrar. El total. El total de esto. Cuánto es. Ayúden por favor. El total de eso. Si tienen calculadora. Sería esterrinar. 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 Cuánto. No es. No es. No es. только. けど l antos que. No a la la la. Não es. Ni. Gracias. ¿Cuánto sale el total, chicos? 145.500.000 145.500.000 ¿Qué voy a hacer aquí tranquilamente? Ahora sí, voy a saber los porcentajes cada uno. ¿Qué tengo que hacer? Ya tengo mi total y lo que voy a dividir cada uno, cada uno para ver cómo me sale, es decir, este sería mi total. Y voy a dividir cada uno para ver cuánto me sale el porcentaje de Ecuador, de Perú y de Colombia y de Venezuela. ¿Cómo voy a hacer? Lo que voy a hacer es dividir 18.500.000 dividirlo para el total, dividan para eso y lógico, multiplique para 100 y dígame cuánto le salió aquí. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Gracias. 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 Gracias.